¿Qué es la tecnología digital? Una planta que llega a un territorio, que es un ecosistema que tenía su equilibrio. Al llegar a este nuevo elemento extraño, en este caso la tecnología digital, obliga a regular el modo de funcionamiento. Y hay especies invasoras que de repente colonizan con una virulencia y una capacidad de rapidez todo el ecosistema que lo transforma casi sin que nos demos cuenta. Pues de algún modo, metafóricamente, en el contexto de la cultura y el conocimiento, la llegada de la tecnología en solo diez años está, digamos, colonizando de forma, como digo, muy rápida y muy brutal, el ecosistema cultural que ya teníamos. Voy a concretarlo un poquito más. Y también creo que Félix se hizo referencia a ello cuando habló de lo sólido y lo líquido y nombró a Baumann. Fíjense, hasta ahora los educadores, los que somos docentes, ustedes, nosotros, teníamos claro que enseñar consistía en que yo durante X tiempo, 20 años, 25 años, me formaba, aprendía una determinada materia, obtenía conocimiento, contenidos en una determinada disciplina, pasaba unas pruebas, etcétera, y me convertía en profesor. Y ser profesor era fundamentalmente transmitir el conocimiento que yo había adquirido en años anteriores, en matemáticas, lengua, etcétera, etcétera. Y eso estaba claro en el siglo XIX y durante todo el siglo XX estuvo claro. Es decir, enseñar es transmitir información evidentemente adaptada a cada nivel educativo, etcétera. Y teníamos una tecnología muy concreta, que era la tecnología impresa, el libro, que era el soporte necesario que empaquetaba, guardaba, encerraba en ese objeto, el libro, todo el conocimiento que un profesor o profesora tenía que transmitir durante un curso escolar. Y las reglas de juego estaban clarísimas. Mi papel era gestionar como profesor, como docente, el manejo del libro de texto, del manual, de lo que ustedes quieran. Y gestionarlo, es decir, presentárselo al estudiante y el estudiante, su papel era recibirlo, de algún modo. Y montábamos actividades, lecciones magistrales, exámenes para controlar la recepción de ese contenido, etcétera. Y estaba clarísima esa regla de juego. Otra idea para los educadores, para los profesores. Ese modelo de funcionamiento de las reglas de juego formativas procedía, procedía en líneas generales, de un modelo de organización del conocimiento que fue gestado en el siglo XVIII. Vamos a repetir esta idea. El libro de texto y el modo en que se actúa la metodología tradicional, que llamamos tradicional de enseñanza, es, digamos, una determinada concepción, un paradigma, paradigma educativo, procede, en líneas generales, de cómo en el siglo XVIII los llamados enciclopedistas, los ilustrados franceses, organizaron el conocimiento. El siglo XVIII es recordado, históricamente, por el tiempo de la confrontación entre una forma de pensar procedente de la Iglesia, de la divinidad, frente a la racionalización, al racionalismo. Diderot, Voltaire, Rousseau, fueron, digamos, los que materializaron, de un modo, el empuje, digamos, de un modo de pensamiento racional, del conocimiento humano, que quisieron organizar y clasificar en función de disciplinas, de materias. Y eso, como digo, se materializó, se tradujo en la llamada enciclopedia francesa. Fue la primera, digamos, forma tecnológica de organizar todo el conocimiento racional en la tecnología moderna de la época, que eran los libros. Bueno, pues, ese modelo de organización del conocimiento y de tecnología, que fue la enciclopedia francesa, fue la que utilizó la escuela cuando se crea en el siglo XIX, y a imitación de esas enciclopedias, se generó este material llamado libro de texto, o material en la Universidad, manual universitario. Condensar el conocimiento en una determinada disciplina, adaptado o sintetizado a un tipo particular de alumnos. Bueno, por eso, vinculo conocimiento encerrado en objetos físicos de papel, vinculado con una concepción del conocimiento ilustrado, siglo XIX y XX. Saberes estables, guardados, empaquetados, etc. ¿Qué está pasando hoy en día? Que hoy se habla de eso, de una cultura líquida, frente a esta sólida, sólida la metáfora de la solidez, a un conocimiento que ya no está encerrado en objetos concretos. En los tiempos más modernos, a lo largo del siglo XX, ese conocimiento encerrado ya no solo era en libro, era empaquetado también en un disco, un CD-ROM o un DVD, o empaquetado en una cinta de cassette, o empaquetado en los vídeos. Es decir, durante el siglo XX no solo empaquetábamos ese conocimiento en papel, sino también en los formatos audiovisuales de la época. Pero hoy ya los objetos físicos han desaparecido, están desapareciendo. Nadie los maneja, nadie los maneja. Tengo en casa problemas con mi señora esposa sobre qué hacer con los objetos sólidos, libros. Parece que yo sigo defendiendo que estén por allí, aunque dejen de ser útiles. Bueno, conocimiento distribuido a través de un artilugio que podemos acceder, etc. Informatización, o sea, información digitalizada. Y esto se le está poniendo nombres diversos. ¿Y cómo se caracteriza este nuevo tiempo? Frente al tiempo del conocimiento ilustrado, pues hay un término que lleva ya también 20, 25 años funcionando, que es el de la postmodernidad. Todo esto es después de la modernidad. La ilustración respondía a la modernidad, frente a la concepción antigua del Estado y de la cultura, la modernidad. Hoy en día hablamos de postmodernidad. Se está discutiendo todavía esto de las etiquetas. Otra gente, eso, Bauman era lo de cultura líquida, otra gente habla de sociedad de la información, otros era digital, bueno, los nombres lo de menos. Lo importante es que todos tenemos acceso a la información desde cualquier sitio y desde cualquier lugar. Todos somos no solo consumidores de información, sino también productores de la misma. Todo es cambiante. Y claro, se genera tal volumen de información que no hay estabilidad en el conocimiento.